Sí, la verdad es que era un campo un poco complicado porque es un poco más pequeño de lo que estamos acostumbrados, pero el equipo ha salido al 100% desde el principio y creo que hemos hecho un muy buen partido que nos ha dado la oportunidad para conseguir los 3 puntos. Por mucho que pensáramos en la semana que viene, si hoy no ganábamos no servía de nada. Si el equipo sabía que estos 3 puntos eran tan importantes como la semana que viene, y así ha sido. Ahora hemos conseguido los 3 puntos y podemos pensar en la semana que viene que será muy importante. Hoy era el partido más importante de la temporada, porque sin estos 3 puntos la liga ya no se ponía tan de cara como quizás esta hora. Y ahora el miércoles es el más importante porque es el próximo y nos puede dar la oportunidad de pasar a la próxima ronda. Sí, contentos, contentos por el trabajo que ha hecho todo el equipo, todos los compañeros, porque veníamos sabiendo que sería complicado, que el Eibar nos lo pondría difícil, jugar fuera de casa, en un campo pequeño, y también por los partidos que vienen. El equipo ha demostrado que, esté quien esté, podemos dar un buen nivel de juego y en este sentido muy contentos. Sí, es una semana importantísima, con partidos muy importantes, tanto de Champions como de Liga, y por eso era importante hoy sacar un buen resultado, salir victoriosos, con confianza y llevamos la faena bien hecha para los próximos partidos.